Las combina con Xavi Alonso. Dato sobre la posición de balón, 60-40, se va Ronaldo ya en el área, Cristiano Ronaldo, gol! Gol de Cristiano Ronaldo! Un gol conseguido a base de velocidad y de acierto en la definición. El sexto del Real Madrid ha vuelto a marcar Cristiano Ronaldo. Aunque después ha ido muy bien. Ahí va Cristiano, insiste el Madrid. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! De Cristiano Ronaldo para el 3-0 en el 27. Perdió la pelota de nuevo muy rápido el Málaga. Se la llevó Cristiano Ronaldo que sorteó a su marcador. Gareth Bale, Casemiro, ahí sale ya Sergio Mora, Benzema, se está moviendo bien. Qué bien ha filtrado ese balón para Cristiano. La media vuelta del control va a disparar para gol. ¡Gol! ¡Gol de Cristiano! El segundo del Real Madrid después de la acción de Karim Benzema como un metrónomo marcando el time de la acción. Di María con Cristiano. Oxigena perfecto para Modric. ¡Ojo al desmarque de Cristiano! Puede marcharse de Galvez. ¡Y ojo a que puede marcar el Madrid! ¡Y el gol de Cristiano Ronaldo! A los 3 de partido. Cómo se marchó el portugués de Alejandro Gálvez. Y cruzó la pelota ante la salida de Rubén. El balón lo gana Las para el Real Madrid. Se va del Tino Costa. La accede para Cristiano Ronaldo. Atacando el Madrid por la parte derecha. Pide el desmarque de Cristiano Ronaldo ante el Ricardo Costa. En la media luna ingresa en el área Cristiano Ronaldo. ¡Gol de Cristiano Ronaldo, el golpeo! ¡Gol de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo! ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Otra acción para el portugués para decidir dentro del área del Valencia. Se la dio casillas a Sergio Ramos. Se mueve arriba tirando el desmarque Cristiano Ronaldo. Le persigue Mario. Está fuera de posición el central. Continúa Cristiano. Bicicletas de Cristiano. A interior del área le pegó Cristiano. ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Mamma mía lo que ha hecho Cristiano! ¡Por Dios! ¿Qué hiciste Cristiano Ronaldo? Vaya lo que inventó CR9. Bicicletas en el área. Desbordó a Mario el zapatazo prácticamente sin ángulo superando a Óscar Ustari. Marcando a pares hoy Cristiano. Se la lleva Isco. Y el autopase deliciosa de Isco ante Camaraza. Se frena en seco Isco. La apertura para Cristiano Ronaldo. Va a buscarle las costillas entre rodas. Se mete en el área. Doble recorte. Cristiano. ¡Golazo! ¡Golazo! Cristiano Ronaldo recibió escorado en la banda el portugués. Se fue con suma facilidad el primero. También el segundo. Se plantó ante Diego Mariño. Remató para convertir el tercero del Madrid. Vuelca el juego sobre el costado por el que aparece Fernando Gago. Combina con Cristiano Ronaldo. Le persigue Rupert. Continúa Cristiano. Va a encarar en velocidad. Sigre Cristiano. ¡Gol! 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 ¡Jugada individual del portugués! ¡Se la entregaron en zona de tres cuartos! Entregó para Gago. Este con Xavi Alonso. De nuevo Buti. Buscando algún socio el 14. Encontró la colaboración de Cristiano. Se va Cristiano. Se mete en el área. ¡Jugado de Cristiano! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Golazo del Real Madrid! ¡Vaya jugador hiciste, chaval! La agarró en zona de tres cuartos. Encaró la portería contraria. Se fue hasta de tres jugadores el portugués. Acabó con ese disparo cruzado. Y salió a Sevilla el diestro. De todas maneras, la oportunidad era clarísima. Vamos a ver del posible 3 a 1 al posible 4 a 0. Cristiano. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Logra su gol número 18 en la liga. Queda uno de Luis Suárez. Gran gol ahí de Cristiano. Logrando el 4 a 0. Hemos pasado el posible 3 a 1 al 4 a 0. Lo hizo perfecto ahí Cristiano. Ahí sí que hace el recorte. Esa croqueta es brutal. ¡Gol! ¡Gol!